Música A diario miles de nicaragüenses se movilizan a los gimnasios para poder estar en forma y muchos de ellos complementan sus rutinas con aplicaciones tecnológicas que les permite llevar un control sobre el trabajo físico que han realizado. Música Las aplicaciones nos pueden ayudar a que tengamos un mayor control en, como decir, en nuestras series, repeticiones, también monitorear nuestro ritmo cardíaco, también las distancias que podemos caminar, eso nos ayuda a que día a día llevemos un control exacto y el monitoreo. Música Runtastic, entre otras, ayudan a crear un registro de cuánto peso has perdido, tu progreso con los ejercicios e incluso las calorías quemadas. Por ejemplo, en el celular hay rutinas que salen que yo las aplico, por ejemplo, unas que son como planchas que diario se hacen dos minutos y así sucesivamente vas haciendo, yo las aplico por un mes y ha dado resultado. Yo, por ejemplo, pesaba 150, peso 140. Traía aplicaciones de ritmo cardíaco, control también de peso, más que todo van ingresando semanalmente lo que van perdiendo y también en las tallas, como decir, de la ropa y todo eso, van controlando lo mejor. Música Muchos usuarios se apoyan de las aplicaciones para aprender nuevas rutinas que ponen en práctica en sus gimnasios. Música Es algo muy importante porque al tener una aplicación en nuestros celulares podemos coordinar cada día qué ejercicios vamos a hacer y también podemos añadir un tipo de dieta en la aplicación. Música Incluso los entrenadores sacan el mayor provecho a las nuevas tecnologías, ya que con las diferentes plataformas logran tener un mayor control sobre el progreso físico de sus alumnos. Elizabeth Reyes, Vox TV Música 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 Música